¿Estás con el capo? Te voy a mostrizar un toque de Thatch, el Uncharted Lost Legacies. Zarpado, Ernesto. O sea, si te quedaste con sed de más Uncharted después de jugar al Uncharted 4, Ernesto, no podés perderte este título, ¿entendés? Los gráficos, jugabilidad, todo lo mismo, ¿entendés? La calidad alta como el Uncharted 4. Altra. Nada más que nueva historia, nuevos personajes. O sea, personajes del universo, ¿no? Pero... Así que muy grosso, Ernesto. Muy grosso. Y como es, este... O sea, no tenés... Obviamente es una expansión, no tenés la longitud que tiene este... El Uncharted 4, pero, ¿viste? Creo que tiene bastante igual jugabilidad. Mirá, mirá. Mirá lo que hace, ¿eh? Mirá que se manda la loca. Muy grosa la minita, muy grosa la minita. Y acá, ¿para dónde garajo voy, Ernesto? Ahí va, ¿eh? La tengo... Era Spiderman, prácticamente. Era Spiderman. Pero así que... Mucho para comentar, ¿no? Ahí, ¿viste? Si te gustó, en Uncharted 4. No te podés perder este título. No te podés perder este título, Ernesto. Este... Lo único que tiene, sí, que no hay nada en sí. La mecánica es la misma. Este... No hay así, por así decirlo, alguna novedad, ¿viste? En la jugabilidad o en... O en lo que es este... Viste, es más que nada... Muy parecido a... A lo que es la misma mecánica de Uncharted 4. Pero tampoco significa que... Eso es malo, o sea... En sí... Está buenísimo. Ja, ja, ja. ¿Qué estás haciendo? Hay una caja, justo ahí, en la caja. Ah, estoy bien. ¿Qué te voy a hacer? Así que, bueno. Más que nada... Mucho no hay para comentar. Podés ver los gráficos asquerosos. Gráficos asquerosos. En Shattered Lost Legacies. No, los gráficos se zarpan. Unas que tan oces son mejores... Que los de Uncharted 4. Se zarpan los gráficos. Pero bueno. Viste. Si no jugaste a Uncharted 4. No existís. Obviamente es un juego que no necesitas jugar a Uncharted 4. Pero si... En sí, si lo jugás... Primero es mejor, viste. Qué sé yo. Pero lo bueno es eso. No necesitas tener Uncharted 4 para jugar a esta expansión. Por encima la historia... Por lo que tengo entendido... Es como... Es una historia aparte. Voy a ver a qué ahora, eh. Listux. Vamos a sacar esto. Pero... Siempre te voy a usar el Ingenio... ¿Entendés cómo es? Usar el Ingenio... Ninja. Toma, puta. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! That's shame, buddy. Listo. Proseguimos. Así que bueno, gente. Más que nada, bien rápido. Unas primeras impresiones. Estos juegos... La jugabilidad... El nivel técnico... Es tan grosso, viste. Que no... Mucho no se le puede criticar. Por así decirlo, viste. Mirá qué hago, eh. ¡Esa! ¿Cómo te dicen? ¡Spiderman! ¿Y ahora para dónde voy? Ahí está, eh. Se me tiene que encontrarle la vuelta. Así que bueno... Si te gustó luchar de 4... No tenés excusa... Por la que no darle más a este juegazo. Más... Más aventuras del universo Uncharted. Más aventuras. Ahí encontré material. Encontré material. Así que bueno... Quizás haga un poquito de gameplay. Después veo. Depende como de tiempo. Así que... Gracias por mirar el capo, gente. Altamente recomendado. Unshared Laws Legacies. Listo. La post. No se la tengo mucho. Bueno... Chao, gente. Chao, gente.